Hoy vengo malherido Hoy me dice tranquila, aléjate de mí Y aquellos labios rojos, tal vez los más hermosos Lanzaron mil ofensas que no puedo decir Mis ojos se nublaron, dos lágrimas brotaron Y fue en ese momento, que me acordé de ti Mis manos se apretaron, queriendo detenerla Mis ojos se cerraron, y se quebró mi voz Mordiéndome los labios, me di la media vuelta Y me tragué mi llanto, pero le dije adiós Ya ves, querido amigo, por eso estoy contigo Jamás quise aceptarlo, pero tenías razón No quise hacerte caso, y me perdí en sus brazos Y como tú dijiste, me duele el corazón Mis manos se apretaron, queriendo detenerla Mis ojos se cerraron, y se quebró mi voz Mordiéndome los labios, me di la media vuelta Y me tragué mi llanto, pero le dije adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.